En 2006 la marca Piaggio lanzó un vehículo que cambió la movilidad urbana y metropolitana, el MP3, que es el primer scooter de tres ruedas del mundo con un patentado sistema de suspensión que combina las dos ruedas delanteras. Se trata de un vehículo que ofrece la seguridad de un coche con la facilidad de uso y la practicidad de un scooter. El equipo de No Solo Motor acudimos a la presentación de este nuevo Piaggio MP3, que se renueva por completo, mostrando un diseño más deportivo y más orientado al automóvil, con un numeroso equipamiento tecnológico y de seguridad. Hemos hablado con Lorenzo Martín, director del grupo italiano para España, que nos ha hablado de las novedades que incorporan las dos variantes más potentes de la gama MP3, la nueva 530 y la 400. La verdad que hemos renovado por completo las nuevas MP3 400 y 530 y cuando digo nuevas es a nivel de diseño, con un diseño más compacto, con un diseño más deportivo y más moderno. No solamente por la línea, por la línea que yo creo que es muy conseguida, pero también por ejemplo al nivel de las luces que ahora son totalmente LED, tanto las luces delanteras como el faro trasero y después por grandes cambios tecnológicos. Por ejemplo, pues tenemos un nuevo cuadro de instrumentos con una pantalla TFT a todo color de 7 pulgadas, donde vamos a tener toda la información posible e imaginaria que nos pueda dar el vehículo y además que podremos complementar si además tenemos el Piaggio Mía, que es esa aplicación que nos permite conectar el móvil con nuestro MP3. ¿Qué versiones ofrecen estos scooters de altas prestaciones? Tenemos obviamente dos versiones, la versión 400 que tiene una versión normal y una versión Sport y después sobre todo el nuevo MP3 530 Exclusive. Con el nuevo motor 530 que nos va a dar más caballos y sobre todo más par, menos luminosidad, más aceleración. Y en este modelo sí que hemos metido toda la tecnología. En ese modelo incluimos la marcha atrás, que fuimos los primeros que ya en el anterior 500 introducimos la marcha atrás, pero ahora tenemos marcha atrás con visión trasera. Tenemos cámara trasera y en nuestro TFT veremos en directo lo que pasa detrás, como estamos ya acostumbrados en los coches. No solo hay cambios en el diseño, en los motores y en la tecnología, sino que siguiendo la inspiración de los vehículos de cuatro ruedas y los sistemas de ayuda que incluyen y que se denominan ADAS, vosotros habéis creado los ARAS. Cuéntanos un poco más sobre ellos. Las ayudas a la conducción con un sistema de radar que va a estar monitoreando toda la parte trasera y en particular a través de la pantalla TFT tendremos avisos si tenemos un coche, un vehículo acercándose en el punto ciego o si también desde más lejos se nos acerca por otro carril el vehículo, nos avisará siempre en nuestra pantalla TFT. Y en el caso que además hayamos puesto el intermitente diciendo que nos queremos meter en ese otro carril y que viene un vehículo, además nos avisará parpateando diciendo ojo peligro. Por lo tanto realmente con el 530 exclusive hemos metido toda la carne en el asador. Me faltaba decir también el 530 viene con control de crucero. Por lo tanto realmente estamos seguramente ante el scooter más tecnológico que pueda haber en el mercado. Estos triciclos han superado un antes y un después en los scooters de altas prestaciones y son un éxito de ventas para Piaggio. ¿Cuál es la gama que ofrecéis? No nos olvidemos que como Piaggio inventamos nosotros esa categoría y hoy con los MP3 300 el pequeñito y los nuevos MP3 400 y 530 tenemos la gama más completa del mercado y más tecnológica. Estos nuevos Piaggio MP3 se mantienen fieles a su papel innovador, convirtiéndose en el primer scooter del mundo equipado con dispositivos ARAS, Advanced Rider Assistance System, es decir dispositivo de ayuda a la conducción que utiliza una innovadora plataforma de asistencia al piloto basada en la tecnología 4D Imagine Radar. En cuanto a diseño el MP3 mantiene el aspecto icónico que lo hace inconfundible. El frontal ahora es más ancho y protector y cuenta con un nuevo grupo óptico Full LED. Los pasos de rueda dejan las ruedas más al descubierto, con guardabarros con elementos del color de la carrocería que dan continuidad a la misma. Destacamos los indicadores de dirección o intermitentes integrados en los pasos de rueda. El parabrisas también es nuevo y tiene una forma diseñada para ofrecer la máxima protección sin dejar de ocupar poco espacio. La ergonomía se ha mejorado, ahora la posición de conducción se ha hecho más cómoda y relajada, con mayor control del vehículo por parte del piloto. El asiento es completamente nuevo, más cómodo, tanto para el piloto como para el pasajero, que se beneficia de un mayor espacio longitudinal y de un asidero más alto y cómodo. El nuevo mando del freno de estacionamiento o lo que es lo mismo, la palanca del freno de toda la vida, se sitúa más arriba en el carenado, cerca de la cerradura de contacto, para que esté siempre al alcance de la mano y así permitir un manejo más fácil. El contraescudo adopta dos elementos acolchados de absorción de impactos a juego con el asiento, justo delante de las rodillas del piloto. También hay un práctico gancho para bolsas extraíble. El compartimento de almacenamiento situado sobre el panel de instrumentos está equipado con un cajón e incluye una toma USB muy práctica para cargar los smartphones y cualquier otro dispositivo habilitado. El amplio compartimento bajo el asiento, equipado con luz de cortesía y alfombrilla, está diseñado para garantizar la máxima ergonomía. Puede albergar cómodamente dos cascos integrales o una bolsa de ordenador, por ejemplo. La apertura del asiento es eléctrica. Los motores son los nuevos de la familia HPE para los Piaggio MP3 y MP3 400 Sport, que comparten la unidad de 400 centímetros cúbicos, capaz de superar los 35 caballos. El buque insignia de la marca es el Piaggio MP3 530 HPE Exclusive, impulsado por el nuevo motor 530 HPE con una potencia superior a los 44 caballos. Sin olvidarnos de la presencia en la gama del Piaggio MP3 300 HPE, equipado con la misma tecnología de tres ruedas, pero caracterizado por unas dimensiones más compactas y unas prestaciones expresamente dedicadas a la movilidad urbana.